hola gente hermosa de youtube espero que se encuentren súper súper bien mi nombre es Juliano Margaras Martínez sean bienvenidos a un nuevo vídeo bueno amigos hoy hablaremos de un tema muy muy especial que ya tenía preparado y que siempre puede estar algo chido algo cool y espero que les guste bueno el tema de hoy va a ser gimnasio así es todos hemos ido alguna vez a algún gimnasio aunque sea unos días una semana unos meses casi toda la vida pero hemos ido a un gimnasio y dentro del gimnasio nos encontramos diferentes personas que algunos van a lo que van y otros simplemente van a chachalaquear o no hacen nada una de las típicas personas que normalmente nos encontramos siempre en el gimnasio son las mujeres que solo llegan a chachalaquear o a estar en el teléfono y normalmente son así como ha estado como ha estado como ha estado como ha estado los 15 años de la breta niña ahorita que estamos aquí en el lluvio de la cachería como ha estado 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 fíjate que estuvo muy bonito los 15 años de la breta niña estuvo pero con los últimos años y suerte hasta con eso que dice este tema extraño no recuerdo si como ahorita lo malo que no pude ir no 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 te ocurre que te venden y así se lo pasan todos los gimnasios chachalaqueando y hablando de chichime y tantas cosas codifico los otros que están ya sea si son mujeres o son hombres hacen eso ya llevo un progreso excelente foto para ustedes y así se la pasan tomes y tomes fotos o si son marones foto para ustedes un gran progreso a darle duro y así se la pasan publicando todo su progreso o típico el que ya iba una semana al gym y ya se sentía todo un hotmail todo un portachop todo un fisiculturista y siempre se sentía así el de una semana no te pido tu patrones eso que llevo una semana ya imagino si llevo un mes un año y no y no y no y no y no y y y Yo era uno de esos cuando recién entré al gimnasio, me senté a una semana y así me senté yo todo mame y todo Ay, acá estoy gordo, estoy todo petito Pero aquí estamos dándole También te puedes encontrar a la persona que siempre cree que estás haciendo las cosas mal Y que se hacen las cosas como él cree 51, 52, 53 Oye Carmen, estás haciendo eso muy 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 mal, así no se hace Y entonces cómo se hace pues, enséñame Esto se hace así, toma la pesa Y... Toma la pesa y... Sabes qué pensándolo bien, lo estabas haciendo y muy bien, así, 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 así... Recuerda los brazomones, los lomotes, estos que tienen a casi bien hinchadotes. Pero ¿sabes por qué tienen eso? Se inyectan puros asteroides. Todo es pura droga lo que se inyectan. Claro que por lo que no van a estar así, burrados y mamados y todas las cosas. Pero es puro, puro pinche asteroide que se mete en esos dientes. Me estoy todo, todo gordecido, pero... ¿Qué vamos a hacer? Pero veis, nosotros somos mero, mero moles. ¿Sí o no? Aquí estamos nosotros, somos los chingones, puro niegrito, prietito. Aunque yo estoy güerito, pero que también soy prieta. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Esto lo hice nuevo en el afán de los lames de algunos. Ya saben que esto es puro humor, puro chiste. Para que ustedes se entretengan y se diviertan un rato con algunas cosas de la vida cotidiana. Espero que les haya gustado, que se haya entretenido, que les haya sacado una bonita sonrida. Sé que me abarqué todo, todo, todas, todas las cosas que normalmente pasa en un gimnasio. Todas las personas que van a un gimnasio. Pero pues sentí que abarqué algunas de las cosas más importantes que normalmente hacen en los gimnasios. Algo centrado para que no sea tan, tan, tan largo. Claro que si me pongo a explicar todo, se hace mucho, 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 mucho más largo. Entonces pues, no es lo más corto, es algo simple. Espero que les guste, que se entretengan con algunas cosas cómicas que hice. Y bueno amigos, como hasta aquí les decía, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, se hayan divertido. Déjenme su bonito like. Dejen su comentario de qué más les gustaría ver aquí en este canal. Si les gustaría ver alguna otra cosa. Claro que eso me ayuda para progresar y ver que a ustedes también les gustan las cosas que estoy haciendo. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Por ahí abajito hay un botón que dice suscribirse. Le picas ahí y ya estás suscrito. Por aquí te dejaré mis redes sociales. Te invito a que me digas mis redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram. Claro que ahí te quedan partiendo muchos, muchos, muchos memes. Te daré información sobre los videos que estés subiendo constantemente. Saca el pendiente por cualquier cosa. También activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un video nuevo. Pero sin más que decir, nos vemos hasta la próxima con un video nuevo. Hasta la próxima.